el objetivo de este vídeo en los próximos 2 minutos y 28 segundos es explicarte cómo puedes cambiar el tamaño o girar todos los elementos de un grupo cuando tenemos varios elementos que no están ubicados como lo necesitamos por ejemplo estas barreras sabemos que podemos coger cada una de ellas e irlas girando pero pues esto digamos que si tengo 20 sería muy demorado en este caso seleccionamos un clip sobre una de ellas sobre ella para que se seleccione todo el grupo y vamos a las herramientas a las utilidades y en utilidades vamos a llamar propiedades en el cuadro de propiedades en este caso el eje sobre el cual nos interesa girar la figura y sobre el eje z el eje azul entonces vamos donde dice girar en z y vamos a escribir por ejemplo 40 grados y le decimos actualizar y observen que ya se giró 40 grados ahora podemos mirarlo desde arriba desde la parte superior aquí más o menos este ángulo sería 20 grados hacia la derecha entonces lo seleccionamos de nuevo todo el grupito y le vamos a decir que quede con 20 grados ahora como nos queda ahí y actualizar ya podemos ver que quedó paralela o perpendicular al eje de la vía ya simplemente la desplazamos para que ocupen en distribuidas en el ancho de la vía y ya de esa manera podemos girar un elemento en el eje que nos interesa girar todos los elementos de una sola posible que si yo remarcar a él escalar digamos que quiero que crezca el doble de lo que está entonces yo le puedo decir que escale en x dos veces lo voy a actualizar y esas figuras se ampliaron en el sentido del eje de x lo mismo podría hacer en el sentido de z para que sean más altas y actualizar y de esa manera podemos controlar los diferentes cambios pero esto sobre todo el grupo